Por el año anterior ¡Porrele estaba esperando el fin de semana! De rato ¡Hasta hijo de puta! ¡Ay! ¡Carajo! Un yegua No, pero me los están pegando todos, no Marica ¡Uy, marica! ¿Dónde está? Se me perdió Pégalo, papá, pégalo, pégalo ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Pero no! ¡Sin el burro! ¡No, no! ¡No! ¡No! Se me bajaba el burro, se asustó ¿Qué? ¿Qué va, papá? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Uy! De la pata, de la pata, mi perro ¡Ay, marica! ¡No me pide! ¡Venga, papá! ¡Un poquito! ¡Venga, venga! ¡Quido con orrea! ¡So! ¡Uy! ¡Me quito el burro! ¡Ay, Dios! ¡Que corre! ¡Ay, marica! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Pepito! Listo, listo, listo Uy, con orrea Dígame que se murió Dígame que se murió No, le faltó un poquito Uy Mi yeguita Pégalo papá, pégalo, 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 pégalo Eso Ay, me lo fui Ay, marica Marica El oyó, el oyó, el oyó El, el, el El voy